Hola chicos, en el video vamos a jugar el piso, o no sé cuándo se llama, pero creo que se llama escapa de ácido, si no me equivoco. El día de hoy vamos a jugar este maravilloso juego que me encanta enunciado, es igual que el piso es lava, pero si no que sabes hasta que el piso es lava, es ácido, me encanta. El parkour es su irremal, así que espero ganar siquiera una, siquiera una ya, cierro la más bonita. Ahora es porque aquí arriba, y es el piso de la derecha, y es el piso de los ingleses. Al parecer ya terminó la partida, intermission. Esa canción es de, no sé de este juego, pero que se acerca el piso de mí, ¿recuerdan? Vamos a subir otra escalera. Ahora te les muestro cómo surge el vacío. ¿Puedo empezar a surgir el vacío? No me dio. Ahora te no les voy a mostrar, pero cuando ya apareció... No me dio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No olviden darle al suscribirse y activar la campanita para que no se pierden mi vida en los videos Así que adiós